¡Hou, hou, hou! ¡Felices fiestas, Pan Poderoso! Primero de todo, os voy a hablar de un canal nuevo. Es un chico que está empezando ahora en YouTube. Y tiene mucha ilusión. Ya tiene su primer vídeo en el canal. Su canal se llama Hashtag. Y nos habla de las películas que podemos ver en cine en el año que viene, en 2019. En este caso son películas de animación. La verdad, la lista de películas es muy chula. A mí me han gustado un montón. Os dejaré en su canal por aquí arriba y también en la cajita de información. Para que le deis vuestro apoyo, vayáis a ver su vídeo, le deis like, comentéis. Y si os gusta, también os suscribáis. Y bueno, ahora sí, empezamos con el Vlogmas. Hoy he pensado que ya se acerca la Navidad. Y os voy a hacer una vídeo felicitación. Así que esperad un momento. Ahora vuelvo. Ahora sí. Bueno, pues, Pan Poderoso, chicos y chicas, suscriptores y suscriptoras, os deseo unas felices fiestas, que lo paséis genial con vuestra familia, con vuestros amigos, que aprovechéis para ver a personas que a lo mejor normalmente durante el año no podéis, que dejéis de un lado las redes sociales y los móviles para disfrutar con vuestra familia, de los villancicos, de la cena, de la comida de Navidad... Tenemos mucho tiempo para internet. Ya tendréis un ratito para ver mis Vlogmas y otros vídeos. Pero estos días son para pasarlos en familia. Que os regalen muchas cosas. Que sé que sois muy buena gente. Y que Papá Noel os va a traer muchos regalos. Y sobre todo a los más pequeños de la casa. A los hijos y hijas de mis suscriptores, de mi clan poderoso. Esos poderosos pequeñitos que están en casa. Esos niños y niñas que sé que también me ven porque sus papás y sus mamás le ponen mis vídeos. Y eso me hace mucha ilusión. De que el canal sea familiar, que os guste. Y que, ya os digo, estas fiestas las paséis con la gente que realmente os quiere. Disfrutad, aprovechad esos momentos también para salir. Para ir a ver las calles iluminadas. Para ir a ver ferias de Belénes. Mirad también programación especial por la tele. Lo que queráis, pero siempre todos muy unidos. Eso es lo que os deseo yo, Monse. Desde aquí, desde Sagi Power. Nos vemos mañana con un nuevo Vlogmas. Adiós.